Meditación guiada Vamos a hacer algo muy fácil y solo tendrás que escuchar dejarte llevar por mis palabras y descubrir como te vas relajando poco a poco y como tu cabeza deja de pensar al ritmo de mis palabras Empecemos por algo simple algo que focalice tu mente que la centre de atención y haga que nada más conviva dentro de ella ni un solo pensamiento Empecemos con algo básico Empecemos buscando adjetivos poderosos que te relajen y que además te llenen de positividad Empecemos buscando algo por la A tal vez alegre para volver a ser amable abierto atento y ahora podemos pasar agradecido aprobador atractivo alegre y amoroso a estar alerta que tal ahora si vamos a buscar algo con la C para que no me entres en bucle me voy a saltar la B confiable confiable te descoloco un poco más y vamos con la A inspirado ingenioso y podemos seguir y podemos seguir podemos seguir con humeroso humilde honesto y que tal con natural y noble leal liberador intuitivo optimista paciente sociable poderoso estable tolerante confiado verdadero unificante desinteresado cálido acogedor íntegro consciente equilibrado hermoso brillante despreocupado conciliatorio confiado y constructivo y ahora quedémonos solo con la música y con la resonancia de estos adjetivos tan poderosos como esencial como eterna como simpático como agradecido como servicial y talentoso como gentil y generoso como flexible flexible como la vida y libre libre y honesto que van de la mano así con la resonancia de estas palabras en tu mente quédate tranquilamente simplemente con ellas y con la música que van de la mano Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.